Los sabios dicen que sólo los tontos se apresuran, pero no puedo evitar enamorarme de ti. Me quedaré, sería un pecado, si no puedo evitar enamorarme de ti. Como un río fluye seguramente al mar, que arriba se va, algunas cosas están destinadas a hacer. Toma mi mano, toma toda mi vida también. ¿Por qué no puedo evitar enamorarme de ti? Como un río fluye seguramente al mar, que arriba se va, algunas cosas están destinadas a hacer. Toma mi mano, toma toda mi vida también. ¿Por qué no puedo evitar enamorarme de ti? 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 ¿Por qué no puedo evitar enamorarme de ti?